Bueno Luisito, arrancamos de nuevo que se nos había quedado sin carga, sin tarjeta. Entonces vamos a empezar a caminar de nuevo por el paseo de los no videntes, que es un regalo que te hizo Leavi a vos y a toda la gente que tiene esta discapacidad. Según él, porque la gran propaganda de él fue el paseo para los ciegos, que decían que eran los pisos y todas las plantas que tiene este lugar. Aclaro Luis, que no hay un cartel que diga que este es el paseo para los ciegos. O sea, nosotros estamos adivinando qué es, porque hemos preguntado a la gente y no nos pudieron informar, pero creemos que es o este o el que está allá al frente. Entonces primero lo firmamos, puede ser que sea este o puede ser que sea aquel que está allá, que después lo vamos a recorrer. Vamos a empezar entonces por este. Esto Luis salió casi 300 mil pesos. ¿Barato? Barato. Según Leavi. Según Leavi. Recién pasó el concejal Alvar Racine y nos miró con cara de asombrado. A ver, que dirá, ¿qué están haciendo estos señores? El otro compañero que ya tenía de plato. Total, de mí dice Leavi que yo soy insano y de vos decía que vos, ¿qué hacías vos? Según él, ¿vendías diario? Vendía diario. Porque él dijo que vos vendías diario y que tu casa era una pocilga. Sí, sí, bien precario. Vendía diario que, ojo, yo siempre dije, no es vergüenza. Prefiero vender diario y no ser ladrón. Para que la gente lo vea de nuevo, ¿hace cuánto que tuviste el problema de la vista, Luis? Ya casi 19 años. Bueno, entonces acá está su mamá. Vamos a caminar entonces. Vamos caminando. Vamos caminando. Y Luis, ¿qué ves vos en este paseo que es para vos? Me siento. Bueno, de vez no de nada. ¿Qué presentís? ¿Qué sentís? Absolutamente nada. Para mí es un piso común y corriente. Sí. Es más, hasta tiene, para mí no está bien puesto los cerámicos, que será la baldosa, no sé qué tiene, porque hay, tiene cierta, cierto desnivel. ¿Usted? Sí. Que no creo que eso sea para que nos viemos, no creo. Sí. Para mí que está mal puesto. Sí. ¿Y en cuanto al sentido del olfato? Ah, lo único que siento es un olor a yuyo que, nada más, yuyo, ¿no? Pasta, así como que hubieran cortado pasta. No sentís ni planta, ni aroma, ni... No, 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 nada. O sea que al pobre le hablo, han estafado entonces los que hicieron el paseo. Y digamos, o que se dejó estafar. No sé, ¿y sé? Porque yo al tipo ese no le creo nada. Bueno, entonces vos, Luis, en este paseo que estamos dando, con tu sentido, desarrollado por tantos años que sos, este, no vidente, no percibís, no percibís nada. Para mí no sirve. Vamos a firmar un poco el piso, que es... Muchachos, ustedes que están acá, ¿este es el paseo para ciegos, o no? Sí. Ah, ¿ustedes saben? ¿Y cómo saben ustedes que es el paseo para ciegos? Digamos, esto está hecho para todo, digamos, ¿no? No, pero, ¿quién les dijo que esto era el paseo para ciegos? No, no sé. O sea, no saben que este... No saben. No, no saben ustedes que es para no vidente. Viste, nadie sabe, es un secreto. Bueno, entonces, Luis, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a buscar el otro allá. Y vamos a ver si es el otro. Claro, porque hasta ahora nadie sabe dónde está el paseo de los... ¿Sabe lo que pasa? Que como es para no vidente, no era necesario que tengan cartel. Claro, claro. Como no lo ven, ustedes dicen, ¿para qué nos pone cartel? ¿No nos damos la plata? Podríamos preguntarle a Avellaneda, porque se define tanto la obra. No me digas que no está bueno el chiste, ¿no? Como es para no vidente, no le ponemos cartel. ¿De qué? Total, no es para que lo vean. Bueno, vamos a ir al otro. Bueno, vamos a ir al otro.